Y vuelve, Lucho se va a dejarme de mi inspiración para ti Otro día más sin verte, ay que dolor, ay que dolor Quisiera estar contigo, decirte cosas de corazón Que yo te extraño mucho, vivir sin ti no puedo Pero ya no eres mía, que voy a hacer, que voy a hacer Ay que dolor Sabes, cuando quisiera estar cerca de ti Y decirte todas esas cosas que guardo aquí en mi corazón Pero no es posible, por eso te dedico esta canción Para que recuerdes al más bello y duro amor Que sin duda, si fue el nuestro Otro día más sin verte, ay que dolor, ay que dolor Quisiera estar contigo, decirte cosas de corazón Que yo te extraño mucho, vivir sin ti no puedo Pero ya no eres mía, que voy a hacer, que voy a hacer Ay que dolor Vivir sin ti no puedo más, mi corazón Ay que dolor Ay que dolor Vivir sin ti no puedo más, mi corazón Ay que dolor Vivir sin ti no puedo más, mi corazón Ay que dolor Ay que dolor Ay que dolor Vivir sin ti no puedo más, mi corazón Ay que dolor Ay que dolor Estoy sufriendo Ay que dolor Ay que dolor Ay que dolor